Nada más que mi corazón es lo que tengo para ofrecerte con la palabra amor tatuada de tu silabario Mi corazón busca lugar en ti para quedarse ha cobijado en tu pecho el más bello armario ¿Qué podrías tener si lo permitieras? Santiago mientras roce nuestros labios cambiaría Concepción Esta ciudad junto a los años me han cambiado un poco conservo amigos y una que otra mala costumbre Firmula Dios pasaba simplemente a dejarte esta breve canción de amor si tú me lo preguntes